¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ignorancia, por incredulidad! ¿Me están siguiendo? Pero eso se acabó cuando conocimos la verdad y la verdad nos hizo libres. ¡Amén! ¡Gloria en el nombre del Señor! Pero ve lo que dice. Pero la gracia de nuestro Señor Jesucristo fue más abundante con la fe y el amor que es en Cristo Jesús. O sea, Él aunque reconocía que había sido blasfemo, ¿cuántos saben lo que es la blasfemia? ¡Amén! Es decir, cosas en contra de Dios, que había sido perseguidor de la iglesia y que había injuriado a muchas personas. ¿Cuánto ha injuriado? No levante la mano. ¿Cuánto ha injuriado a muchas personas? Él reconocía. Pero la gracia de nuestro Señor Jesucristo fue más abundante con la fe y el amor que es en Cristo Jesús. Por eso todas esas cosas que tú pudiste haber hecho antes, eso quedaron borrados. ¿Por qué? Porque la gracia de Jesucristo es mucho más abundante. Y si tú sentiste ese alivio, cuando la gracia de Jesucristo vino a tu vida, te sentiste perdonado, te sentiste una nueva criatura, ¿por qué tú piensas que los demás también no pueden sentirse de esa manera? Por eso el hecho de que se burlen de ti, el hecho de que hay mucha gente que tú te la acerques y dicen, no, 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 no me hables. ¿Cuánto le ha pasado eso? Eso no impide que usted siga llevando la palabra. No permita escribir una negación, que un maltrato, que una injuria, te aparte de lo que el Señor quiere que estemos haciendo. ¿Me están siguiendo? Al contrario, debes fortalecerte más para seguir llevando esta palabra de salvación que pueda transformar a la ciudad, ser parte de la solución y no parte del problema. ¿Cuánto quieren ser parte de la solución? Gloria en nombre de Cristo. Amén. Gloria a Dios. Ve lo que dice el 15. Palabra fiel y digna de ser recibida por todos. No por alguno, ve lo que dice. Esta palabra de salvación, esta palabra de gracia, es fiel y digna de ser recibida por todos. Ve lo que es. Que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero. Jesús no vino a condenar al mundo, no vino a acusarlo. Por eso cuando nosotros salimos a la calle con el Evangelio Cambia, tenemos que, amados, glorificar a Jesucristo. ¿Y cómo glorificamos a Jesucristo? Solamente, solamente con el amor por el cual Jesucristo hizo este sacrificio. Mostrando ese amor hacia los demás, no condenando, porque Él no vino a condenar, Él vino a salvar a los pecadores. No vino a acusarlos, no vino a acusarlos, no vino a acusarlos, no vino a acusarlos, no vino a avergonzarlos, vino a salvarlos. Esa es la función de nosotros, dentro del Evangelio. Ir y predicar esta palabra, esta palabra, que es fiel y digna de ser recibida por todos. Que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, de los cuales, yo soy el primero. Pablo decía, oye, yo reconozco que fui blasfemo, perseguidor, injuriador, pero que la gracia de nuestro Señor Jesucristo vino sobre mí y fue más abundante. Y por eso, ahora yo sé que esta palabra es fiel y digna de ser recibida, no por alguno, no por un poquito, no por un grupo, sino por todos. Por eso tenemos que ir, por todas partes, llevando esta palabra fiel y digna, que Jesús vino al mundo a salvar a los pecadores. Gloria a Dios. Por eso hacemos este trabajo, por eso hacemos esta inversión, por eso hacemos estos gastos, porque es una orden que se nos dejó, que no ha sido ni cambiada, ni revocada. Ir y predicar el Evangelio a toda criatura. Amén. Por eso yo le invito a participar los sábados, de alguna manera. Llevando una comida, trayendo una ofrenda para el Evangelio Cambia, aportando para que podamos formar más grupos de teatro, para que podamos tener más equipos de sonido, para llevar esto a algunas personas, a algunos sitios, a todo el mundo. Amén. Gloria a Dios. Es lo que dice el 16. Pero por esto fui recibido a misericordia, para que Jesucristo mostrase en mí, el primero, toda su clemencia, para ejemplo de los que habían de creer en Él para vida eterna. O sea, Pablo reconoce que él es el primer pecador, pero dice, por esto fui recibido a misericordia, para que Jesucristo mostrase en mí, el primero, toda su clemencia. Si Jesucristo puede mostrar esta clemencia hacia nosotros que hemos sido pecadores, ¿por qué el pueblo de Dios no muestra su clemencia para aquellos que están en la calle y todavía por incredulidad o por ignorancia, no han recibido esta palabra fiel y digna? Que es, que Jesucristo vino a salvar a los pecadores. Él vino a buscar lo que estaba perdido. Él vino a buscar lo que estaba perdido. Vino a salvar a los pecadores. Digo un amén con convicción, amado. Un amén que se escuche en el cielo. Gloria al nombre del Señor. Gloria a Dios. Y Pablo se pone como ejemplo de que él, siendo el primer pecador, recibió misericordia. ¿Para qué? Para que los que habían de creer en Jesucristo, para vida eterna, pudieran sentir el mismo amor, la misma clemencia y la misma piedad que él sintió en ese momento de ser perdonado. ¿Cuántos han sentido ese momento en su vida? Usted ya fue perdonado, amado. Usted ya fue perdonado, amado. Y Pablo reconoce que fue perdonado porque reconoció que era pecador. ¿Cuántos reconocen aquí que somos pecadores? Porque es la forma en que el Señor puede demostrar clemencia en nosotros y es la forma en que nosotros vamos a mostrar clemencia para otros pecadores. Y dejar de ser los acusadores. Y dejar de ser los acusadores. La sociedad nos tiene como acusadores. Porque hemos sido perdonados, entonces nos sentimos más que los demás. Eso no puede ser. Tenemos que ser piadosos, clementes, misericordiosos. Por eso es que tenemos que llevar esta palabra de salvación, de amor a la sociedad, para que ellos puedan también sentir lo mismo que sentimos nosotros en aquel día en que fuimos perdonados. Gloria al nombre del Señor. Eso es lo que va a hacer, es transformar esta ciudad. Dios no vino aquí a hacernos famosos. Ni a hacernos millonarios. Él vino aquí a salvarnos. Él vino a salvarnos. Él ni siquiera vino para que tú tengas una vida feliz. ¿No? Ni para que consigas esposo o esposa. Esas son consecuencias de haber aceptado ahora a Jesucristo en tu corazón. Ahora en tu corazón, tienes el fruto del Espíritu, tienes amor, fe, bondad, benignidad, paz, templanza. Contra tales cosas no existe ley. Por eso es que tú ves que tu vida se te empieza a transformar. Por eso es que tú empiezas a restaurar tu familia, a restaurar tu matrimonio, como consecuencia de que Cristo está ahora en tu vida. Y Dios no tiene nada en contra de que tú te hagas millonario. Nada. Porque Él puede bendecirte. Él puede hacerte millonario. Él puede darte muchas cosas. Pero no es la prioridad de Jesucristo en tu vida. La prioridad de Jesucristo en tu vida es que seas salvo. Tú y tu casa. Gloria al nombre del Señor. Y tenemos que entender eso. Y si alguno recibe la bendición de Dios, ¿por qué? Porque el obrero es digno de su salario. ¿Me están siguiendo? De tener bendiciones de Dios. Bueno, demos gloria a Dios. De gloria a Dios. A lo mejor usted está en la lista ahí y por estar con esa... ¿Me están siguiendo? No lo han metido completo. ¿No? ¿No? Gloria al nombre del Señor. Gloria a Dios. A eso fue que vino Jesucristo a esta vida. A deshacer toda la obra de Satanás. Él vino a buscar aquello que se había perdido. Amén. Ahora, ¿para qué? ¿Para qué Él quiere restaurar todas estas cosas y devolverte aquella gloria que se perdió en el Edén? Por la desobediencia. Por no sujetarte, por no someterte a la obediencia de Dios. ¿Por qué? ¿Ve lo que dice? Efesios 5.27. A fin de presentársela a sí mismo. Una iglesia gloriosa que no tuviese mancha, ni arruga, ni cosas semejantes, sino que fuese santa y sin mancha. Él no habla aquí de que se va a presentar a sí mismo una iglesia de millonarios. Habla de una iglesia gloriosa, sin mancha, sin arruga, sin pecado, sin contaminación. Por eso Él vino y limpió. Nos limpió con su sangre. Amén. Gloria al nombre del Señor. Tenemos que entender esto, amados. Tenemos que entender esto. Es nuestra responsabilidad. Ya Jesús vino e hizo el trabajo que Él tenía que hacer. Ahora es nuestra responsabilidad que seamos una iglesia gloriosa. Sujetos a la autoridad de Jesucristo. Sujetos a la obediencia de Dios. Y Él fue el que nos dijo, ir y predicar a todo el mundo. Es la principal obligación que tiene la iglesia. Pero entonces, ¿qué pasa? Nos hemos institucionalizado. Somos más una organización que una iglesia. Tenemos que tener cuidado porque a veces la línea es muy frágil. Tenemos que ocuparnos de esto, amados. Tenemos que ocuparnos de salir a la calle. Lo bueno del Evangelio cambia es que es una evangelización cara a cara. Si es verdad que existen grandes eventos evangelísticos, y nosotros hemos hecho algunos eventos evangelísticos, hemos traído gente de otras partes a predicar, a hacer una jornada. Pero este Evangelio cara a cara, este Evangelio en el que tú puedes ir con cada persona a hablar, que esa persona pueda contarte la situación que tiene. No desde una tarima, sino ahí en su casa, en algún lugar donde el Señor llegue tocando la puerta de su corazón. Ve lo que dice Romanos 10. Romanos 10, versículo 13. Esto es importante, amados. Llévese esto en las tablas de su corazón. Ve lo que dice Romanos 10, 13. Porque todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. ¿Cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? ¿Cuántos están predicando? ¿Cómo predicarán si no fueran enviados? ¿Cómo estos muchachos van a salir a predicar en el Evangelio Cambia si nosotros no los enviamos? Así mismo Jesucristo enviaba a sus discípulos. Y en mi nombre echaréis fuera demonios. Y pondrán las manos sobre los enfermos y sanarán. Ya estos muchachos del Evangelio Cambia tienen que estar sanando gente y echando fuera demonios en todas partes donde van. Porque no son ellos. Es en el nombre de Jesucristo. Pero hay que enviarlos. Así como Cristo me envió a mí, ahora yo los envío a ellos, los envío a ustedes. Porque alguien tiene que enviarlos. ¿Qué quiere decir esto? Que ellos van bajo una cobertura. Ellos van bajo una protección. Ellos van en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Ellos no van solos, no van realengo. ¿Me están siguiendo? Ellos están sujetos a la autoridad. Y el estar sujeto a esa autoridad es lo que le da autoridad sobre los principados, sobre demonios, sobre las enfermedades. ¡Gloria a Dios! Como está escrito, cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian buenas nuevas. Ellos andan anunciando la paz. Y usted puede convertirse en un anunciador de la paz. Y cuando usted se acueste y se vea a los pies, dice, oye Dios mío, cuán bonitos son estos pies, ¿verdad? ¡Gloria al nombre! ¡Ah! ¡Gloria a Dios! ¡Cuán hermosos! Son los pies de esos que andan caminando, anunciando las buenas nuevas, anunciando la paz. Mas no todos obedecieron el Evangelio. Pues Isaías dice, Señor, ¿quién ha creído a nuestro anuncio? Así que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. La fe de la gente va a venir cuando escuchen, cuando escuchen este Evangelio, cuando escuchen este movimiento de gente que anda en la calle transformando vidas, transformando corazones. Es la transformación de muchos corazones lo que va a hacer que la sociedad se transforme. ¿Me están siguiendo? Pero no todos han creído. Dice, ¿quién ha creído a nuestro anuncio? No todos creen. Pero eso no puede, no puede superditar esa acción a que usted no siga predicando. Usted tiene que seguir llevando esa palabra. ¿Por qué? Ve lo que dice el 18. Pero digo, ¿no han oído? Antes bien, por toda la tierra ha salido la voz de ellos y hasta los fines de la tierra sus palabras. Eso es lo que hace el Evangelio que cambia todos los sábados. Salir por toda la tierra la voz de ellos y hasta los fines de la tierra sus palabras. La palabra dice en Juan 7.38 El que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Por eso usted ve por eso usted ve los muchachos del Evangelio Cambia que parecen ríos de agua viva. Porque cuando ellos hablan, cuando se montan en un microbus, cuando llegan a una plaza, son ríos de agua viva que sale de su ser. ¿Cuántos sienten ese río de agua viva? ¿No hay una canción? ¿Hay una canción que dice? ¡Ajá! ¿No es que dice? Hay una que dice Yo tengo un gozo en mi alma Gozo en mi alma Gozo en mi alma y en mi ser Son como un río de agua viva Río de agua viva Río de agua viva en mi ser Yo tengo un gozo en mi alma Gozo en mi alma Gozo en mi alma y en mi ser Son como ríos de agua viva Ríos de agua viva Ríos de agua viva en mi ser ¡Aleluya! Gloria a Dios Y es el río de agua viva en tu ser el que hace que tengas ese gozo al salir y al llevar la palabra de salvación al llevar esta palabra de transformación Es el poder de Dios manifestado con toda su gloria Eso es lo que hace que estos muchachos puedan salir de esa manera De su interior corren ríos de agua viva que produce ese gozo que produce ese gozo Por eso cuando ellos regresan yo veo el cambio y la transformación que hay en ellos Muchos que a veces van quizás con alguna situación difícil ¡No levanten la mano! Y muchos han venido a hablar conmigo de que están atrasando situaciones difíciles y cuando regresan regresan transformados ¡Gloria a Dios! ¿Ah? ¡Gloria a Dios! Por eso usted lo ve con esa cara todo el tiempo que andan como gente viva ¿Ah? Si usted quiere quitarse esa cara es muerto ¡Gloria a Dios! Usted lo que tiene que hacer es ir y llevar esta palabra porque el que cree en Jesús como dice la Escritura de su interior correrán ríos de agua viva ¡Gloria sea el nombre del Señor! Vamos a estar todos en nuestros pies amados ¡Aleluya! ¿Cuánto quieren cantar? ¡Gloria a Dios! Yo tengo un gozo en mi alma gozo en mi alma gozo en mi alma y en mi ser son como ríos de agua viva ríos de agua viva ríos de agua viva en mi ser ¡Aleluya! Gloria a Dios ¡Gloria a Dios! Amados el Maestro está en este lugar porque dice la palabra cuando estén dos o tres congregados en su nombre allí estará Él por eso yo quiero invitar aquellas personas que están acá que aún no han confesado a Jesucristo como su Salvador personal que aún no han aceptado a Jesucristo como el camino la verdad y la vida como el que lleva al Padre como el que nos redimió del pecado yo te voy a invitar a que tú puedas pasar acá ¡Gloria a Dios! Vamos a hacer una oración por ti una oración poderosa que va a transformar tu vida desde hoy mismo ¿Qué tienes en mi vida? Yo quiero ir Padre a predicar el Evangelio de Cristo a toda criatura quiero que la sociedad sea transformada por el poder de Jesucristo y yo declaro que la ciudad de Maturín que el Estado Monagas y Venezuela estarán bajo la autoridad bajo la autoridad y el señorío de Jesucristo en el nombre de Jesús en el nombre de Jesús Amén Amén Hay fiesta en los cielos amados Gloria a Dios Amén 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.